Ya se implementó en nuestra vida y ya lo hacemos como por inercia, además por cuidado, es lavarnos las manos siempre con alcohol y jabón y quedarse también en casa cuando se está enfermo también es una de las opciones y recomendaciones que los especialistas saben dar. Estos pasos son aún mejores cuando se combinan con una buena ventilación, pruebas de detención y rastreo de contactos en la comunidad escolar. Así que pues lo que estamos hablando es lo que obviamente queremos hablar un poquito más a profundidad con el doctor que ya lo vemos conectado por acá. Doctor, nos escucha. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, los escucho perfectamente. Gracias, doctor. Bueno, comentábamos con Emilia, queremos conversar con usted acerca de... Ya se regresó a clases, muchos papitos aún temerosos, unos, otros pues un poco ya más relajados porque algunos sí han permitido poner la vacuna a los niños. Este regreso a clases, doctor, ¿cómo sería la prevención en cuanto a recomendaciones a los papis que deban hacer con sus hijos? Bueno, en realidad al principio nos costó mucho a nosotros los pediatras decir que vayan a clases, sobre todo en los meses de febrero, marzo, cuando todavía había un coletazo del Omicron. Pero realmente lo que ha salvado a la humanidad de esta pandemia son las vacunas. Estando vacunados el gran porcentaje de las personas susceptibles que somos las personas mayores y estando vacunados una gran población ecuatoriana, particularmente niños de más de tres años, ya no tiene para dónde correr el virus. Entonces prácticamente estamos, podemos decir, libres de esta enfermedad, se sabe poco, recién tenemos dos años y medio conociéndola, pero podemos decir de acuerdo a los estándares internacionales que estamos libres. Y por eso vamos a dejar de tomar ciertas, ciertas prevenciones que quisiera a lo largo de la entrevista explicarlas. Correcto. Doctor, hablamos, antes de pasar obviamente a profundidad un poquito más en el tema y la prevención. Si hablamos de la vacuna, ¿usted por si acaso ha escuchado o sabe más o menos las estadísticas o números de cómo va esta vacunación en niños? Sí, por supuesto, claro que sí. A ver, costó un poco en Occidente hacer lo que los chinos vienen haciendo desde marzo del 2021. Cuando nosotros comenzábamos a vacunar recién a los adultos, ya en China estaban vacunando niños. Ciertos países como Cuba, acá en Occidente y algunos países de los alrededores de la frontera china comenzaron a vacunar a niños desde los tres años. Nosotros nos tardamos un poco más porque los organismos de control, la CDC en los Estados Unidos y la propia Organización Mundial de la Salud tenía cierto nivel de inconsistencias en cuanto a los resultados de la vacunación en niños pequeños. Pero se dieron cuenta de que cuando más está creciendo el sistema inmunológico, un ser humano es en la etapa justamente infantil. Entonces, la necesidad, por lo tanto, la elaboración de anticuerpos neutralizantes al vacunarse a un ser humano fue de gran utilidad. Efectivamente, los niños se contagian, si no se enferman, pero se contagian y pueden contagiar. Entonces, el efecto de la vacuna es más bien de prevenir, de que se contagien, que sabemos que se enferman muy poco y se mueren mucho menos, pero de esa manera evitamos que se disperse el virus. Cuando esto se dio, en el primer paso, estuvimos de acuerdo en que se reinicien las clases. Claro. Y, doctor, ahora se habla de que también con esto que liberaron el uso de mascarillas, incluso en algunos colegios también ya eliminaron el uso de mascarilla. ¿Usted cree que puede haber un recontagio, tal vez? ¿O cuáles son las precauciones que deberían tener los padres justamente por este uso de las mascarillas? Bueno, excelente pregunta. Nosotros, en lo particular, recomendamos a la consulta, y aquí en el OVNI Hospital, donde trabajamos, sabemos una buena cantidad de pediatras, que movemos bastantes pacientes, difundimos, difundimos a los pacientes, a la familia, a los familiares, que la mascarilla, en lugares cerrados, no puede todavía retirarse. Todavía no es confiable. En lugares cerrados, sí. Yo ahorita estoy solo, por eso estoy sin mascarilla, abusando de esta presencia. La mascarilla, el lavado de manos, en fin. Pero ahí quiero puntualizar algo. Ya se ha hecho algo muy, muy enraizado en la sociedad en general, incluso en las sociedades como las nuestras, que no tiene tanta disciplina, se ha enraizado algo que es tradicional. En los médicos, si tenemos la característica, al menos los pediatras, de lavarnos las manos entre paciente y paciente, de cubrirnos en un momento determinado cuando hay un paciente contaminado, etc. Entonces, ya se ha enraizado, repito, en la comunidad, el lavado de manos, el uso de gel, el uso de sustancias para evitar el contagio, y el uso de mascarillas en lugares cerrados. Nosotros aquí en el hospital, no permitimos, dentro de los lugares cerrados, dentro de los ascensores, etc., no permitimos que anden sin mascarillas. Y en las escuelas, si hay los niveles de previsión, me tocó ver un par de escuelas con más amparas, separando un niño de otro, en un momento determinado pueden estar sin mascarillas. Entonces, la educación, en conclusión, la vacunación, la educación, lamentablemente a fuerza nos centró del lavado de manos y del cuidado, de la limpieza con geles y sustancias antisépticas, va a ser de gran éxito para un reinicio de clases sin ningún problema. Ahora, hay que ver escuelas y escuelas, escuelas masivas, las escuelas públicas masivas, entonces ahí el cuidado tiene que ser mayor. Repitiendo, de que los escolares que han enviado clases deben de estar pactados. Claro, doctor. Y al momento en el que un colegio detecta algún síntoma o algún caso, ¿cuáles serían los pasos que deben proceder los demás papás? Epidemiológicamente están establecidos ciertos parámetros. Lo primero que se hace es el aislamiento y la determinación del caso y elaborar, en segundo lugar, lo que se llama un cerco epidemiológico. Cerco epidemiológico significa vigilar primero a las personas que estuvieron muy cercanas al paciente cero o al paciente blanco y de acuerdo al de las personas que han estado aquí a cerrar este curso. Quizás hacer una alarma y cerrar la escuela hasta verificar de que todos estén bien. seguir haciendo las pruebas para hacer de cajón. Esto va a durar por lo menos un año y yo creo que ahí nos iremos liberando. Pero la pandemia, estoy seguro, tengo la esperanza y la confianza de que la hemos superado. Doctor, bueno, justamente me quitó lo que le iba a preguntar, porque yo sí he escuchado también en cuanto a los exámenes. Ciertas personas dicen, no, si ya no mandan a hacer exámenes, ya no, es por gusto, ya si tengo algún síntoma solo me quedo como que encerrada en la casa y listo, pero no me mandan ya a hacer exámenes. Igual continúan ahorita pidiendo el examen, igual para confirmar si tiene o no tiene. Sí, por supuesto. Mire, esta es una enfermedad, siempre lo dijimos, desde que éramos, estábamos en Pañales allá por abril, marzo, abril de 2020, en pleno, en plena pesadilla, dijimos que esto es una enfermedad de certezas, no que quizás, a lo mejor, quién sabe, no, tenemos que tener la certificación, cuando no se puede hacer, están verdaderos, no esas pruebitas rápidas, etcétera, pruebas verdaderas de hisopado nasofarígo, orofaringeo, con determinación específica del SARS-CoV-2, porque es variantes, esa prueba es la determinante, si hay una sospecha hay que hacerse la prueba. Si hubo contacto, en el caso blanco que digo de una escuela, el cerco epidemiológico envía a determinar si estas personas han tenido COVID, o si lo tienen persistentemente, contando los días, de cuatro o cinco días, el recordar que el Omicron es de contagio más rápido, pero lo importante es determinar si está o no contagiado, si es de cero y sus anteriores. Doctor, en cuanto a la vacunación en niños, hasta el momento se queda con esta dosis que se ha dicho para niños, se ha escuchado que quizás se tendrá algún refuerzo más adelante, ¿qué es lo que nos puede contar referente a esto? Mi opinión personal es que a partir de 2003 se vacunarán todos los niños, a partir de los seis meses, casi año a año, va a depender un poco de los estudios que están en marcha. Ahora, en agosto, sale un estudio muy interesante, que se está trabajando con lactantes menores de dos años, para ver qué capacidad de inmunidad adquieren con la primera y con la segunda dosis. Lo que sí está demostrado, es que los niños que tienen dos años en adelante, van a necesitar una tercera dosis. Y la apuesta, el pronóstico, que la voz de los científicos que están en el caso de esto, es que es muy probable que año con año tendremos todos que vacunarnos, para evitar que esto se propague. Doctor, en cuanto a los docentes, también hablando ya, porque son el primer contacto que tienen los niños, supongo que están llevando también ellos, bueno, supongo que los directivos o rectores de colegios, universidades, escuelas, etc., deben llevar algún protocolo de que los docentes, cada cierto tiempo, se chequen, hacen exámenes y cosas así. Por supuesto. El COE Nacional determinó que, para poder empezar las clases, primero tenían que hacerse una macea general, los planteles, los cocientes, personal administrativo, personal de limpieza, etc., tienen que estar debidamente vacunados. Hay personas que se niegan a vacunar, entonces, yo personalmente, en ese sentido, tengo que, no es un niño, exijo la vacuna. Mi personal, las personas que trabajan conmigo, todos tienen vacunas, y a mi familia, a los que no quisieron, los hice vacunar un poco forzados, porque afortunadamente, el que habla y un primo mío, son los médicos, ya muy grandes, y entendieron. Pero en las escuelas, es obligatorio, y si no, la persona no está vacunada, va a tener que tomar las precauciones mayores, que para los demás. Pero el juez nacional, el juez cuantanal, de este año, medidas precisas, de prevención, para todos aquellos, que van a participar, en las actividades docentes. Muy bien, doctor, le agradecemos entonces, por su tiempo con nosotros, quizás, nos puede dejar, una última recomendación, sobre todo, para los papitos, que están pues, ya con este regreso a clases, quizás algunos preocupados, otros no, en cuanto a esta prevención, que para sus niños, en el regreso a clases, con esto de la pandemia, que aún la estamos viviendo. Todo gusto, tres recomendaciones claves, las primeras, pues, que ya las hemos mencionado, que las de manos, que usen gel protector, y la mascarilla en lugares cerrados, precisamente. Pero a clases, deben de ir, los niños, debidamente vacunados, no solamente, con la vacuna de COVID, sino con todas las vacunas, que incluye, el plan nacional de vacunación, estas vacunas, pueden escasear, en el público, hay a nivel privado, pero deben vacunarse, sobre todo, ahora que hubo, una crisis de influenza, a finales de enero, principios de febrero, que se pongan, la vacuna anti-influenza, que incluye, la actual, este, incluye, acciones contra el H1N1, pero en general, todo el cuadro de vacunas, que exige, el plan nacional de vacunación, es necesario, y la tercera, es que, estar muy vigilantes, ante la, de las escuelas, ante las mínimas medidas, de un estornudo, mucha tos, rinorrea, las características, de un refrío, pero siempre pensando, hay que tener una, COVID, dependencia mental, todavía. Perfecto, doctor, muchísimas gracias, por haber estado hoy, con nosotros, y su,